Muy bien, Carito, muchas gracias. Vámonos rápidamente con nuestra unidad móvil porque hay enfrentamientos en la Sud-CV, aquí en la zona de Miraflores, en la avenida Saavedra. Estamos ahí en vivo, por favor. Buenos días, campesinos de Bolivia. Hay un conflicto a esta hora de la mañana. Vamos a tratar de hablar con los dirigentes del Norte Potosí, las cuatro federaciones que han venido a este sector a movilizarse. Y claro, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Tenemos entendido que hay algunos problemas. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué la movilización? Porque estas personas nos han venido cuando estábamos durmiendo, nos han sentido atacados, hermanos. De todos lados, esas personas que están encabezadas por el Camacho, esas son pititas que quieren desastrabilizar nuestro país. Y no vamos a dejar nosotros, siempre vamos a estar en vigilia, no importa que sean semanas, vamos a estar acá, hermano, en defensa de nuestro hermano escutivo Eves Rojas. Piedras que se han lanzado, artefactos que han afectado la infraestructura. Contanos un poquito. Mira, a lo que vean, mira la puerta, cómo está todo empedreado, por acá, por acá, querían tumbar la puerta, por las ventanas que han tirado las piedras. Mira, ahí están, ahí están. Esas son sus vientos de Camacho, hermano. Así de claro. ¿Cuántas personas eran? Unos 10 o 15 personas, hermano. Bueno, no ha llegado la policía, había un ampliado. Sí, tiene que, la policía tiene que resguardar aquí, y no tiene que dejar a esa clase de gente, esa gente abusiva, que unas cuantas personas que quieren venir a tumbar a la hermana Eves Rojas. Pero jamás no vamos a permitir, eso que quede bien claro, está llegando más gente del norte de Potosí, de la provincia de Chanta, del municipio de San Pedro de Macha, está llegando más gente. Y va a llegar más gente, hermanos. A ver, ¿había un ampliado? ¿Qué se estaba desarrollando en este momento? En el momento no, todavía, todavía no, pero ahorita estamos sorprendidos. Nos hemos sentido atacados de parte de esas personas, nada más. ¿Están resguardando en su confederación? Sí, 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 hasta el último momento, vamos a resguardar. Llegar la policía, efectivos de la UTOB en sus motocicletas, llegan más efectivos, me imagino que se va a cortar la avenida, bastante movimiento en este lugar. Si nos dirigimos a aquel otro sector, hay una persona que ha sido aprendida por la policía, justamente, y bueno, acabamos de escuchar por uno de los movilizados, o de los que está resguardando prácticamente la confederación, que sería gente de Camacho. Pero, vamos a escuchar qué es lo que dicen, a ver, los escuchamos. Que no es de las organizaciones sociales de las provincias. Señor, buenos días, a usted le voy a dar, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntenos, por favor. Bueno, nosotros aquí hemos venido a pedir, bueno, ya está desconocido el señor Eves Rojas, por divisionista, nos ha dividido en todos los departamentos prácticamente, a todo el sector campesino, y ya estamos acobardados. Ya no hay forma de cómo este señor pueda llevar en paz a las organizaciones. Por lo tanto, nosotros hemos venido de Ben y Pando, estamos La Paz, estamos Potosí y otro departamento que se van a acoplar ahora, porque queremos de una vez que se vaya este compañero, porque no puede ser un compañero que dice ser el que va el cabeza de nosotros como sectores campesinos, y no ha tenido la capacidad, y no ha hecho golpear. Hace una semana nomás ha ido a Trinidad a hacer una posesión de un ejecutivo que es totalmente ilegal, sin consenso de las bases, y nos hicieron apalear igual allá. Ahorita, miren, no ha llovido de piedra, nosotros estábamos haciendo vigilia, y no ha llovido de piedra solamente adentro. Miren cómo estamos sin defensa ni nada, eso no puede ser. Miren compañeros, ahí como la han herido a varios compañeros, no puede ser que tengamos gente maleanta aquí en nuestra confederación. ¿Es un conflicto interno o hay algún separatismo? Miren, aquí hay de todo, la cuestión es que este señor, a la cabeza también de este señor Quiñones, que es un traficante de tierra allá en el Beni, no en Arroyo Negro, dentro del cercado, y defienden a como de lugares, no salir de ahí, porque se van a ganar un proceso y se van a ir a la cárcel, entonces, y se han engañado a muchos compañeros campesinos que no saben la realidad. Muchísimas gracias. Bien, este es el panorama, entonces, a esta hora de la mañana, hay una señora que ha sido afectada, y si podemos hablar con ella también, la policía la ha resguardado, justamente hace minutos atrás, y la vamos a escuchar. Señora, buenos días, ¿cómo está? A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? Buenos días, sinceramente, quiero decirle que hemos venido con nuestro departamento de Pando, hay cinco municipios más, cinco departamentos más, los compañeros de la CONFE nos han recibido con palos, con palos y de todo, a las compañeras la han agredido, y ahora dicen que el compañero de allá dice que somos nosotros los que hemos empezado la pelea, pero sin embargo no es así. El conflicto es porque nuestra federación, el compañero Eber, ha dividido a nuestra confederación, por eso estamos aquí, queremos hablar y tenemos todo el derecho para que nos puedan dar solución, por eso estamos aquí, pero sin embargo ellos nos han rompido todo. Nosotros no sabíamos que había gente allá, quisimos entrar y nos han recibido con palos, miren las compañeras cómo están, mi persona se quedó allá, pero sin embargo ellos dicen que nosotros empezamos, nosotros no empezamos, compañeros. Muchas gracias, que les vaya muy bien, gracias por aportar. Es lo que pasa a esta hora de la mañana, entonces, en la avenida Saavedra, un ampliado que se ha realizado y hay conflictos internos, como lo decíamos, justamente entre federaciones del oriente y federaciones del sur del país. Por este lugar está la gente de Beni, la gente de Trinidad, y las imágenes que mostramos en este momento es donde está ubicado la gente del Norte Potosí, cuatro federaciones, y este es el panorama en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, donde ha habido destrozos, ha habido enfrentamientos, ha tenido que llegar la policía justamente para poder intervenir y evitar más sucesos lamentables a esta hora de la mañana. Muy bien, Sergio, ahí estamos viendo las imágenes, entonces, hay tensión en las puertas de la SUSET, se ve aquí en la zona de Miraflores, en la sede de gobierno. Lo bueno es que hay resguardo y respaldo también a la policía, también del PAC y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Sergio, estaremos volviendo cualquier momento contigo. Muchas gracias. Continuamos con mucho más aquí en la mañana de todos juntos, Carolina.